Un positivo balance fue el saldo al concluir el periodo legal para la obtención de permisos de circulación 2014, de acuerdo a lo informado por la directora de Tránsito, Alejandra Carmona. La personera indicó que hubo un total de 18.170 vehículos que obtuvieron su permiso de circulación en nuestra comuna en el periodo entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, lo que representa un aumento de 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El proceso finalizó formalmente, digamos, por ley el 31 de marzo y en términos de cifras, la verdad que ha sido un proceso bastante positivo en términos de ingresos respecto del año 2013, tenemos ingresos por sobre el 8,7% respecto del año pasado. Carmona agregó que hubo un aumento también en la cantidad de contribuyentes que escogieron el municipio de Melipilla para realizar este trámite y que provenían de otras comunas, y este fue de un 9% más respecto al 2013. La verdad que en general el comentario que hacían nuestros funcionarios que trabajaron en este proceso era que efectivamente ingresó mucho vehículo nuevo, mucho vehículo que viene de otras comunas a renovar en Melipilla. Y la otra situación que se dio también este año es que es mucho vehículo, gente que renovó, siendo de Melipilla, renovó su vehículo de mejor año, digamos, lo que también incide en un permiso de circulación mucho más alto. Quienes aún no cumplan con esa obligación, por el motivo que ellos esgriman, digamos, en este minuto piden una pequeña multa, por así decirlo, es pequeñita en realidad, pero las dos cosas que están afectadas en este minuto es que su permiso lo tienen que pagar íntegro, no pueden acceder a este beneficio de haberlo pagado en dos cuotas, y lo otro es que si lo fiscaliza cara de dinero, ¿no es cierto?, pueden exponerse a un parque.